En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del miércoles 10 de abril de 2024 La liturgia está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 17 al 26. El Salmo 33, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y lo libra de sus angustias. Y el Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su migénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Para juzgar al mundo sino, para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree en Él ya está juzgado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta a la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras en cambio. El que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, este texto del Evangelio, mi querido hermano y hermana, nos está hablando sobre la misión, sobre la tarea que tiene Jesús. Jesús, ha venido para salvar al género humano. Es el hijo unigénito de Dios. Características esenciales y específicas, concretas, que nosotros debemos aprender, y que debemos siempre tener presente en nuestra vida. Es el hijo único, hijo único de Dios, y de María Virgen, y la misión es anunciar, proclamar el nombre del Señor, para que podamos creer en Él, en Dios. Recordemos lo que nos dice Juan, en la primera carta, y esa fue la segunda lectura de la Eucaristía del domingo 7 de abril. De la carta del apóstol San Pablo, perdón, de la carta del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 1 al 6. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da, al ser, ama también al que ha nacido de Él. Es decir, allí, como nosotros creemos, como creemos en Dios, en Jesucristo, creemos en el Padre, y somos hijos suyos también. Y nos ha mandado a su Hijo, no para que perezca el ser humano, sino para que Él lo salve y le dé la vida eterna. Más adelante, por allá, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, apenas aquí vamos por el capítulo 3, se nos va a hablar qué es la vida eterna. Y nos va a decir que la vida eterna es que te conozcan a ti, Dios Padre, y a tu enviado Jesucristo. Conozcamos entonces a Jesucristo, y al conocer nosotros a Jesucristo, conoceremos también al Padre. Que esa perea y ese compromiso nosotros lo sepamos vivir. Que nosotros, a ejemplo de Cristo, podamos ser gestores de paz y gestores de esa creencia, y de que muchos otros hermanos puedan creer más en Dios. Que la luz es Cristo Jesús, por eso tenemos el Sirio, que consagramos el sábado 30 de marzo en la noche, en la Viquilia Pascual. Y allí se bendijo el fuego, y luego se bendice y se consagra el Sirio, y es Cristo la nueva luz que ilumina y alumbra al ser humano. Dejémonos alumbrar por Cristo, para que vivamos con Él. Hoy nos presenta la liturgia a San Miguel de los Santos, religioso y predítero. Hombre que se entregó en cuerpo y alma a las obras de caridad y a la predicación de la Palabra de Dios. Nació en Ví, no lejos de Barcelona, España, en el año 1591, en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde niño sintió inclinación por llevar una vida austera. Y de oración, a los 11 años, perdió a sus padres y quedó a cargo de sus tíos, quienes eran comerciantes. Miguel no sintió interés por este oficio, y prefirió seguir su vocación religiosa. En el año 1603, fue recibido en el convento de los Trinitarios Calzados de Barcelona, donde fue instruido por el venerable Pablo Aznar. Cuatro años después, hizo su profesión religiosa, luego de conocer la reforma realizada en la Orden de la Santísima Trinidad por el santo reformador Juan Bautista de la Concesión y aprobada por el Papa Clemente VIII. Rehizo el año de noviciado, y la nueva profesión entre los Trinitarios descalzos, atrapado por fenómenos místicos. Sus superiores lo enviaron a Sevilla, España, para ser examinado por sacerdotes expertos, y su juicio fue extremadamente favorable. Primero fue elegido vicario del convento de Baeza, y luego superior de Valladolid, España, donde se encontraba la corte del rey de España. Murió en el año 1625. Fue canonizado por el Papa Pío IX en el año 1662. Dios Padre, de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación, por intercesión de San Miguel de los Santos, religioso o predítero, para que te diga dar la salud corporal y espiritual a nuestros hermanos enfermos, y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santificalos, y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.